¡Ay, viejo! 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 ¡Viva lo precioso! ¡Julio! ¡Julito! ¡Ay! ¿Quién comprar un brancito? ¿No vino? ¡Ay, viejo! Oye, Efraín ¿Tiene empanada este vato, eh? Trae empanadas esta vez, Efraín Efraín Comprame una empanada Este vato trae empanada, wey ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Voy! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo!